Todo lo que eran buenas noticias la semana pasada con la recuperación de Militao y de Thibaut Courtois se han torcido en las últimas horas porque parece ser que la recuperación de Álava no va según lo previsto y además Thibaut Courtois vuelve a caer lesionado. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues se avecina otro día con dos vídeos, pese a que el algoritmo no le está gustando mucho a YouTube que yo suba dos vídeos diarios porque los recomienda muchísimo menos que si hago tan solo uno pero sí que es cierto que también hay que sumarle a esto que hay algunos días que estoy sin subir por el tema del trabajo, luego intento recuperar un poquito ese amor que a veces me va dando YouTube pero a veces pues me quedo un poquito rezagado y YouTube me dice, mira, o lo hacemos siempre o no lo hacen nunca pero ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, te voy a publicar los vídeos, no publicar sino a recomendar los vídeos que yo quiera. Como decía, hoy va a haber dos vídeos en este que vamos a hablar de malas noticias para el Real Madrid y en el que voy a subir dentro de un ratito hablando del trompetero equilibrista que si no escucháis el radio de Richard Dix, el podcast, pues ya os digo que se trata de Isaac Foto porque las dos nochecitas que lleva en el partidazo de cope es para que ese muchacho se lo haga mirar porque vergüenza ajena se queda corto, se queda corto de lo que se puede decir de ese energúmeno que está defendiendo a la Real Federación Española de Fútbol, a la Liga, a los árbitros y aquí se empolga por delante lo único que hace es ir en contra del mundo. Pero bueno, ese va a ser el segundo vídeo que vamos a tratar hoy en este primero, como decía, vamos a hablar de dos malas noticias para el Real Madrid porque si la semana pasada hablábamos de que la recuperación de Militao y de Thibaut Courtois iban por buen camino, de hecho a principio de semana empezaron a hacer ya algo de trabajo con el grupo a final de semana alguno ya estaba realizando todo el entrenamiento con el equipo pero parece ser que todo se ha torcido. Por suerte para Militao no se ha torcido yo sigo pensando que va a disputar minutos una vez vuelva el equipo del parón de selecciones pero Thibaut Courtois sí. Thibaut Courtois se ha torcido bastante tanto es así que el guardameta belga se ha roto el menisco de la otra pierna de la pierna que no tenía lesionado. Contaba hoy Arantxa Rodríguez que la intervención había sido un éxito y que el guardameta belga iba a estar de baja ahora otros dos meses es decir que Thibaut Courtois ya se pierde ahora sí lo que resta de temporada y ahora pues la recuperación no corre tanta prisa. Por supuesto que la recuperación de una rotura de ligamento cruzado pues es importante tienes que ir con calma, con cautela porque se puede volver a reproducir y si no que le digan a Senjo que salía de una y se metía en otra porque la otra pierna estaba más débil y es posible que es algo similar lo que le haya pasado a Thibaut Courtois. Por suerte solo ha sido el menisco solo le va a tener apartado de los terrenos de juego dos meses pero es lo suficiente para que el portero del Real Madrid pues no vuelva a la dinámica del equipo ya hasta la próxima pretemporada. Comentaba el Real Madrid en el comunicado oficial el comunicado donde emitía el parte médico que Thibaut Courtois había sido intervenido hoy con éxito de una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid Courtois comenzará su proceso de recuperación en los próximos días. Por supuesto ahora ya no corre prisa sabemos que Thibaut Courtois no va a volver a la portería del Real Madrid esta temporada así que ahora hay que tomárselo con calma hay que recuperar al que era antes de lesionarse el mejor portero del mundo y que vuelva lo más cercano posible a su estado de forma antes de la lesión aunque sí que es cierto que tener a un jugador parado de su edad que va a cumplir en el próximo mes de mayo si no me equivoco 32 años haberlo tenido parado durante una temporada entera pues eso lleva un riesgo lleva cuanto menos un riesgo no quiero decir que ya se le haya acabado la carrera no quiero decir que no vaya a volver a ser otra vez uno de los mejores porteros del mundo pero sí que ahora ya hay que tratarlo con un asterisco hay un interrogante que ojalá ojalá nos equivoquemos pero sí que está el riesgo de fondo de que Thibaut Courtois no pueda volver al nivel de antes porque ha estado una temporada parado y eso cualquier jugador lo achaca aquí se le abre ahora un dilema al Real Madrid ¿qué hacer? por supuesto ya lo tenía que haber hecho de antes era renovar al Unin pero claro la renovación que se le había ofrecido era con un incremento leve de la ficha anual pero porque tenía el puesto de segundo guardameta en el Real Madrid ahora no sabes lo que va a pasar ahora no sabes cómo va a volver Thibaut Courtois y Lunin te ha cumplido una temporada a un muy buen nivel como primer guardameta del Real Madrid tanto es así que tú conseguiste la cesión de Kepa y lo desbancó lo quitó de la titularidad se hizo el portero ucraniano con la titularidad del Real Madrid y ahora obviamente echamos de menos a Thibaut Courtois porque era el mejor portero del mundo pero la defensa se le nota ya segura con el ucraniano en la portería a la afición yo creo que además le hemos cogido más cariño al Unin y estamos también seguros con él bajo palos ahora por eso una parte te hace que la recuperación de Thibaut Courtois pueda ir con calma y segundo a él le pone en una posición que le puede pedir más dinero al club porque ya ha demostrado que vale como portero titular del Real Madrid y porque además el club no está entre las paredes y la pared pero está con la duda de cómo va a volver Thibaut Courtois cómo va a volver Thibaut Courtois así que aquí creo que van a empezar de nuevo unas negociaciones entre el guardameta ucraniano Andrei Lunin y el Real Madrid que esperemos que llegue a un buen puerto porque no todos los jugadores pueden rendir a un nivel élite y los que pueden rendir que son algunos seleccionados no lo pueden hacer en el Real Madrid y Andrei Lunin ya lo ha demostrado así que vamos a ver cómo se cierra esta operación esta renovación de Lunin porque esperemos que el guardameta ucraniano siga porque si miramos al mercado tampoco es que haya un amplio abanico de porteros disponibles para fichar que te puedan ocupar el rol de segundo portero porque si luego Thibaut Courtois regresa a un gran nivel a ver cómo sienta me lo invento fichas a Ederson me lo invento y cómo tienes a esos dos porteros disputándose una plaza así que esperemos que Andrei Lunin pueda renovar por el Real Madrid se quede como mínimo una temporada más porque además le va a venir bien la competencia a Thibaut Courtois y la otra noticia y la otra noticia del día referente al Real Madrid es la rodilla de Álava esta recuperación sí que era bastante diferente a la de Militao y a la de Thibaut Courtois porque Álava además de haberse roto el ligamento también tenía afectado el menisco y no era la misma lesión era una lesión que iba a llevar más tiempo que la recuperación también se iba a alargar mucho más y que la operación era más delicada era más delicada tanto es así que obviamente en el Madrid no se contaba con Álava hasta la próxima temporada pero es que ahora es que ahora contaba Miguelito en la COPE que Álava volvía a la ciudad austriaca de Innsbruck por problemas en la recuperación de su rodilla y que comentaba que parece ser que estaba yendo más lenta de lo que se esperaba esa recuperación y que podría haber ciertos problemas así que si a esto le sumamos que el nivel de Álava precisamente no era muy alto antes de la lesión tenerlo ahora un año fuera de los terrenos de juego si ya era un debe el fichar un central para el Real Madrid ahora mucho más porque ahora sí que ya podemos dudar del nivel al que va a regresar Álava vamos a ver qué hace el Real Madrid que en estos casos pues yo creo que sí que lo va a mantener un año porque no hemos visto al Real Madrid que un jugador pase por este calvario de Álava y que ahora te lo saques de la plantilla no creo que lo haga así que creo que Álava va a estar por lo menos un añito más a no ser que él sí que pida irse pero que vamos a ver cómo vuelve de su nivel y teniendo en cuenta que Rüdiger está siendo uno de los mejores centrales del mundo y que Militao ya sí que va a estar recuperado pues Álava va a quedar relegado a la tercera o la cuarta plaza de como central a la tercera o cuarta plaza porque vamos a ver el central que viene y nada más hasta aquí este vídeo de la actualidad del Real Madrid luego vamos a hablar como decía de Exactphoto porque me ha dado vergüenza ajena y que lo he dicho que ya nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien